El asedio al gobierno libio de Muammar Gaddafi y la captura de Trípoli aumentan las luchas internas en ese país. Y los principales noticieros y diarios del mundo no se han cansado de festejar desde el 20 de agosto la caída del gobierno del líder libio Muammar Gaddafi y la captura de Trípoli, la capital del país, por los denominados rebeldes. Un grupo de opositores armados con apoyo de Occidente que se atribuye a haber puesto fin a lo que en algún momento se conoció como Revolución Libia y que se extendió a lo largo de 42 años en un declive que terminó convirtiendo a Gaddafi en un gobernante servicial para con las potencias imperialistas que combatió desde fines de los 60. ¡Vamos! ¡Vamos! Estados Unidos y Europa pagaron finalmente a Gaddafi con la misma moneda que recibió Saddam Hussein cuando dejó de ser funcional a las necesidades de las potencias hegemónicas. Estas no se han apartado un ápice de lo que indica el manual de cambio de régimen, es decir, la aceitada tecnología de deposición de aquellos gobiernos que no resultan apropiados para el progreso de los intereses de estadounidenses europeos en una región determinada. Para la primera fase, siempre se estipula que el escenario más deseable es lograr un levantamiento interno, preferentemente con la forma de una revolución de colores en la que el propio pueblo en cuestión salga a las calles pidiendo democracia y convenza al gobierno a deponer que debe renunciar. ¡Vamos! 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 No de la fuerza popular genuina que se vio en Túnez y Egipto, sino de una combinación de fuerzas de oposición interiores con apoyo externo en principio financiero y logístico. En el caso Libio, existían las condiciones para este esquema y un descontento real con Gaddafi, pero la determinación que desde el comienzo de la crisis mostró, este para aferrarse al poder, obligaron a cambiar las reglas. La existencia de grupos heterogéneos dentro de Libia, dispuestos a tomar las armas contra el gobierno, pronunciaban la posibilidad de una guerra civil. Estados Unidos, Italia, Francia y el Reino Unido por igual, fomentaron esta alternativa armando a los rebeldes y reconociendo casi de inmediato a un autoproclamado gobierno provisional, el Consejo Nacional de Transición, basado en Benghazi. Pero los planificadores políticos y militares de la OTAN tenían claro que esta fase de guerra civil iría a extenderse por años, si no concurrían con todo el peso de su tecnología bélica para desequilibrar la balanza en favor de los opositores, ayudándolos a derrotar al ejército de Gaddafi. Una vez obtenido con la facilidad habitual el permiso de bombardeo y destrucción que otorgan las Naciones Unidas, la simpleza habitual de estos estrategas supuso que se trataría de una operación de una o dos semanas, como se ilusionaron en un comienzo Barack Obama y Nicolas Sarkozy. Sin embargo, transcurrieron seis meses y miles de misiones de ataques realizadas diariamente por los aviones de la Alianza Atlántica, con casi tantos muertos civiles como los provocados por Gaddafi contra sus opositores, el pretexto de la devastación humanitaria. La lluvia de fuego no solo desintegró las frágiles defensas libias, sino que favoreció una fuga de funcionarios y oficiales de su ejército que lo dejaron con pocos recursos para enfrentar a sus enemigos. Más allá del tiempo transcurrido, en Libia parece estar aplicándose la doctrina Ransfeld en su versión más pura. Esto incluye tres elementos. Bombardeos masivos contra los sistemas de defensa y la infraestructura del país, intervención en el terreno de una combinación de fuerzas especiales y tercerización de la invasión terrestre a cargo de tropas locales, papel que desempeñaron, en el caso Libio, los opositores basados en Benghazi. Estas fuerzas que parecen haber cumplido su único objetivo común, derrocar a Gaddafi, y que los medios occidentales se engloban bajo la cómoda etiqueta generalista de rebeldes, son un conglomerado de una diversidad asombrosa. Incluyen a ex ministros del gobierno libio, conspicuas figuras de una oposición que va desde nacionalistas árabes a islamistas radicales, socialistas y empresarios. Varios analistas coinciden además en señalar que las tropas de los denominados rebeldes están integradas por ex militares del ejército libio y mercenarios, bandas de delincuentes y ex miembros de un grupo guerrillero que Gaddafi aplastó en los 90. La disparidad de objetivos políticos y los casos en los que los hay es tal que Estados Unidos y sus socios de la OTAN no confían en ellos para gobernar Libia y trabajan a toda máquina para fabricar un gobierno libio presentable y dócil a sus metas geoestratégicas. Para saber lo que ocurrirá de ahora en más en el escenario libio, solo hay que mirar los desarrollos que se sucedieron en los casos de las otras guerras imperiales, Afganistán e Irak, aún con todas las diferencias que presenta cada contexto. Todo parece indicar que Gaddafi optó por algún tipo de retirada estratégica ante la imposibilidad militar de defender Trípoli de la ofensiva conjunta de sus opositores y la OTAN, pero bien podría estar confiado en una alternativa similar a la que intentó Saddam Hussein en una situación parecida. Esconderse en una red de refugios previamente preparada y alentar una resistencia que apele a la guerra de guerrillas conformada por un núcleo duro de militares leales y de sectores nacionalistas que muy pronto podrían ver su caída como una operación neocolonial encabezada por Estados Unidos. Así, le bastaría con dejar disponibles algunos depósitos de armas y municiones para dar inicio a una milicia que podría ser la pesadilla de quienes hoy festejan su derrocamiento y de sus patrocinadores. El sentido común político indica que la decisión de Washington y sus aliados europeos de correr con el costo de intervenir militarmente en la guerra civil libia, aún en momentos en que Estados Unidos se debate con dificultad para sostener sus otras aventuras bélicas, indica que consideran el control de Libia como un objetivo estratégico de elevado interés. Sea por sus importantes reservas de gas y petróleo o como una manera de lavar los torpes balbuceos de sorpresa frente a las revueltas árabes, los motivos de la Casa Blanca y sus amigos son muy fuertes y está claro que superada la primera fase de arribar a Gaddafi, no se conformarán con felicitar a los opositores deseándoles suerte en la reconstrucción democrática de Libia. Al contrario, harán valer la cuantiosa inversión concretada en misiles, cruceros y bombas inteligentes, controlando directamente desde el terreno la transición y reservándose, probablemente, el derecho de dar la bendición al grupo que parezca más adecuado para gobernar el país árabe con oídos atentos a las necesidades occidentales. Esta segunda fase, probablemente, incluya el desembarco de tropas de otra coalición de los dispuestos para asegurarse que esas expectativas sean satisfechas como ya anticiparon que ocurrirá al menos dos generales estadounidenses. Es la segunda etapa delineada por el manual, la del Nation Building, o la construcción de la nación, que no consiste precisamente en restablecer la infraestructura civil que las bombas occidentales destruyeron, sino en entronizar una burocracia administrativa nativa que reporte con fidelidad a Washington y Europa y que cumpla con puntualidad los rituales de la democracia, al estilo americano, abriendo la economía local a las empresas transnacionales que sabrán cómo aprovechar los recursos disponibles. En realidad, Gaddafi ya había hecho esto, pero era impresentable, desprolijo e imprevisible. Ahora que ya no ejerce el poder, podría hacerse evidente muy pronto que la guerra civil aún no ha terminado y que se ha abierto, una vez más, una nueva caja de pandora. Hay alrededor de unos 50 países que han reconocido a este gobierno rebelde como gobierno legítimo. En realidad, si nos calculamos que hay más de 190 países en el mundo, 50 es relativamente poco y la verdad es que la mayoría ha sido cauteloso. En el caso de América del Sur, Brasil dijo ya que va a ver cuando se haga la Asamblea Anual de Naciones Unidas, ahora en septiembre, cuál va a ser la decisión del conjunto de los países. Uruguay también dijo que iba a ser cauteloso. Venezuela y Ecuador dicen que todavía siguen reconociendo a Gaddafi y Colombia es el único país de América del Sur que decidió reconocer e incluso recibió a delegados del gobierno transicional. El tema es que realmente la información es tan confusa y los datos que se reciben son desmentidos, como fue el caso, te acordás, Pedro, del hijo de Gaddafi, que en un momento se dijo que había sido apresado por el Consejo Nacional de Transición y luego no lo fue. Tenemos una información bastante interesante de Raya Today donde justamente muestra algunas de estas confusiones informativas que hubo en esta semana. Los periodistas han revelado que las imágenes de la toma de Trípoli fueron filmadas en Qatar con la participación de actores. La oposición recurrió a esta falsificación para ganar más partidarios en Occidente. Yelena Milincic nos cuenta por qué este truco mediático es cada vez más utilizado. Estas imágenes de opositores libios que supuestamente tomaron la capital han recorrido el mundo. No hay noticiero en el que no hayan aparecido estos vídeos grabados por las cadenas árabes Al-Yazira y Al-Arabía. Pero de repente comenzó la confusión. Varios periodistas aseguran que se trata de grabaciones falsas. Había que mostrar las masas de rebeldes. Para eso, dos semanas antes, se construyeron unos decorados de Qatar. Nosotros tuvimos esa información, sabíamos que se había preparado una copia de la Plaza Verde en Trípoli. Contrataron a actores profesionales. Omar Khali interpretó increíblemente bien el papel de hijo de Gaddafi, Seyf al-Islam. Todo el mundo vio como los opositores detienen al hijo del coronel. La noche siguiente, el mismo Seyf al-Islam apareció sano y salvo ante los periodistas extranjeros para desmentir la información sobre su arresto. La OTAN y el Occidente poseen altas tecnologías. Interrumpieron nuestra comunicación. Mandaron mensajes al pueblo libio mediante las redes libias. Cortaron la emisión de nuestros programas. Emprendieron una guerra electrónica y de comunicación para generar caos y miedo en Libia. Ahora vamos a ir a Trípoli y cambiaremos todo para demostrar que la situación tiene solución. Pero ya era tarde para dar explicaciones y las ventajas que sacaron los rebeldes quedaron al descubierto. El Consejo Nacional Transitorio Libio luego reconoció que la noticia falsa de la detención de Seyf al-Islam facilitó el avance rebelde en Trípoli. Según Jibril, desde la aparición de dicha información, 11 países reconocieron al Consejo Nacional Transitorio como representante legítimo de Libia. Batalla ganada, así de fácil, con una simple manipulación de imágenes. Vamos a jugar a Encuentra las 10 diferencias. Si se fijan bien en esta foto, se ve claramente que muchos detalles no coinciden. Primero, el que hizo este simulacro se olvidó de poner estas palmeras en la supuesta plaza verde de Trípoli. Segundo, en el decorado faltan los ornamentos del arco. Y muchos detalles más. Por otro lado, el régimen de Gaddafi también tiene unos trucos para no... Bueno, algo raro, ¿no? Parece eso de montar actores, la verdad no me cierra, pero es la información que da... Bueno, yo te quiero recordar una cosa. ¿Te acordás con la guerra de Irak? Que hubo una, justamente, la hija del embajador de, creo que era de Qatar... De Kuwait. De Kuwait. Y se hizo pasar por enfermera y decía que Saddam Hussein dejaba morir los chicos de Incomodora. Mucho tiempo después se supo que era falso, que era armado y lo había sacado la CNN. Digo, no quiero decir con esto que esta sea verdadero, pero bueno, no va a ser la primera vez que en la guerra de la propaganda, que es tan importante como la guerra de los misiles, puedan suceder este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, de todas maneras, lo interesante es mostrarlo, ¿no? ¿Cuál es la visión de esta cadena Raya Today? Ahora, a mí hay muchas cosas que me asombran y la verdad yo tengo más preguntas que respuestas a hoy para saber qué es lo que está pasando. En primer lugar, el Consejo Nacional de Transición muchas veces dijo que ellos no eran un gobierno y hay divisiones entre ellos porque son un grupo muy, muy heterogéneo de gente que se unió para luchar en contra de Gaddafi. Y una de las cosas más sorpresivas que también marca una gran diferencia respecto de lo que es la situación en Afganistán o en Irak es la gran cantidad de gente importante que estaba en el gobierno de Gaddafi que lo abandonó. Lo abandonó el ministro de Justicia, que es el que encabeza Jibril, la oposición. Primeros ministros, cancilleres, jefe de inteligencia, jefe de protocolo. Bueno, el jefe de protocolo se había ido ya en diciembre del año pasado, pero es asombroso. E incluso como algunas embajadas se dieron vuelta, como la embajada de Libia en la Argentina, que de la noche a la mañana salieron a quemar la foto de Gaddafi y a decir que Gaddafi era un dictador. Esto llama mucho la atención. Sí, esto que vos señalás es lo que a mí a veces me llama a pensar que también la diferencia que hay con Egipto y con Túnez de que en realidad, no sé si se trató tanto de una... bueno, que es un poco lo que me parece, ¿no? O me representa un interrogante si fue un levantamiento realmente, una revolución, un levantamiento popular o si hubo justamente por todos estos funcionarios que se fueron pasando de bando, digamos, algo como un golpe más o menos ya diagramado. Es, digamos, no digo que sea, digo que se me abre el interrogante respecto de eso. Yo creo que se fueron pasando de bando porque se fueron dando cuenta de que ese régimen hacía agua por todos lados. Es mi percepción. Sí. Por supuesto, hay muchos datos... Pero no estaba haciendo agua hasta una semana antes del 15 de febrero. Pero con el contexto general que estaba cayendo Benalí en Túnez, cayendo Mubarak en Egipto, me parece que los que rápido saltaron de bando es porque pensaban que efectivamente se iba a desmonorar. Pero es una hipótesis, tampoco lo sabemos. Tal vez uno piensa eso por justamente la riqueza de Libia, su gran cantidad de petróleo, su posición estratégica, la necesidad de que haya, digamos, o lo bien que le vendría a las potencias que ahí hubiera una base militar, ¿no? Y me parece que el escenario que se viene, que algo plantea el informe, tiene que ver con la próxima invasión terrestre, ¿no? Lo que no estaba en la resolución de Naciones Unidas, la resolución de Naciones Unidas, digamos, tampoco obligaba, sino que... Es que no lo van a plantear como una invasión. Lo que probablemente digan no van a ser tan torpes, porque ellos dijeron en todo momento que no iban a traer tropas terrestres. Lo que van a seguramente decir, según este esquema, es que ahora hay que asegurar al gobierno de transición que el gobierno libio va a pedir la ayuda de asesores para mantener la seguridad y esto le puede permitir el ingreso de tropas. Exacto. Ya hay operaciones periodísticas al respecto porque, fíjate que están diciendo que, bueno, hay que ver si los rebeldes pueden garantizar las armas químicas, el gas mostaza. Exactamente. Ya están poniendo en duda que puede haber divisiones, que puede haber vacío de poder. Exacto. Es decir, hasta hace una semana los rebeldes eran casi perfectos, ahora ya empiezan a tener algunas cosas defectuosas que va a justificar, de alguna manera, como vos decís, que la OTAN se quede un tiempo largo, largo en Libia. Y seguramente vamos en algún momento a tener que hacer un informe sobre el petróleo en Libia, las empresas europeas, las norteamericanas, la rusa, la china, porque todos quieren al país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo de África. Exactamente.